Hola amigos, hoy vamos a ver 6 consejos para aumentar la liquidez de tu negocio. Primero, mínimo y óptimo stock. Controlar el stock justo, ni en exceso ni en defecto. Dos, control financiero. Mantén el control de caja. No hay que hacer agujeros de caja. Tres, mejora el contado. Se vende y se cobra, como en una tienda online. Cuatro, reunifica préstamos y cuentas. Hay que ser ordenado con el dinero. Cinco, mejora las condiciones de proveedores y acreedores. Manténlo al día, es la mejor opción. Aplaza o fracciona el pago de impuestos. Aprende a saber invertir ese dinero y juega con él en tu beneficio. Si os ha gustado el vídeo, me ayudaría mucho que te suscribas al canal y le des a la campanita para recibir una notificación cuando se publiquen más vídeos. ¡Un saludo!